que vale 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 saluditos allí auto para iván y burrito para los chavos de tierra caliente se desató una terrible polémica allí con este mitotazo y este asuntito de el famoso auto de iván flores por el cual pues haz de cuenta que que pues saludos a la gente de tierra cali tv a toda la gente que nos sigue aquí en esta humilde página pues aquí estamos a este casi nunca transmitimos pero hoy me di el lujo de transmitir aquí bueno pues ahí se dice no pues auto para para iván flores que hicimos una encuesta en su página que se metía diez mil comentarios de la gente que lo sigue que lo apoya pues ahí tenía el auto y también este pues ya de con todo eso pues se me pusieron medio celosillos los chavitos de tierra caliente y nosotros por qué no dicen ahí este lalo y todos los muchachos que andan ahorita creo por allá en chiapas dicen nosotros por qué no dicen pues les digo que a ellos les voy a regalar un burro tengo un burrito bien amaestrado que tiene pues por decirlo así tiene hace muchos dengue se sienta se se inclina o sea saluda también pues se echa o sea es pues un burrito medio amañado sabe hacer varias cosas entonces este pues de igual manera le dije pues a los chavos de tierra caliente hay que regalarles un flamuroso burro pero como que no les gustó la idea a los muchachos lo siento inconformes pero está bien porque también pues ya se quieren ya se quieren este lalito se quiere agarrar ya de que iván pues este anduvo a moviéndose con las cámaras y el primer primera vez que fuimos a guatemala y luego todos y luego es por segunda vez fuimos y la lo andaba y otra esta hora si andaba a lo escucho que que la gente pues quiere mucho a iván pues obviamente siempre se despierta las ideas a el iván se ha ganado la gente créanme que el iván sigue se ha ganado la gente el camarada le ha echado ganas se ha puesto las pilas de hecho me atrevo a pensar que que prácticamente en un mes se ganó un puesto muy bueno en lo que estamos haciendo que es este pues nada promocionar nuestro propio producto entonces iván se lo ganó iván este lo ha ganado con creces el chamaco ahorita pues qué bueno que él ya también gestionó que pues también quiere ayudar a su jefa a su mamá le quiere comprar una casa dice iván este pues si van prácticamente pues ya estamos mirando lo del carrito porque usted tiene que poner a trabajar a otro nivel y por supuesto pues ya lo de los chavos ya fue una broma lo que sacamos ahí ya que burrito para los chavos de tierra caliente muchas gracias a la gente que nos comparten esta página pues ahí este ahora sí que me me tomé el tiempo de incluso no traigo base para el micrófono lo tengo lo vengo agarrando y pues obviamente eso por eso voy despacito porque me hace puede hacer perder el control del volante entonces pues allí estoy este tratando de llevarme la súper calmada verdad este y pues sí como le digo humildemente pues hay a toda la gente que nos sigue aquí en tierra cali tv el ivancito se lo ganó el carajo ha sido bien caracolero y por supuesto mucha gente lo tacha pues de que es la lambe huevos dicen lambes que botas perdón lambe botas le dicen a mi querido amigo iván y también le dicen que es este barbero que es este pues nada que simplemente que es un vato que no no tiene no es artista pero pues la mera verdad iván tiene buenas canciones y estoy 100% seguro que que lo va a lograr entonces pues pues es muy bonito que de primero el artista empiece siendo humilde que nos ayude que a la empresa le ayude que que nos ayude a hacer algo que sea una persona amable y por supuesto acá en el rancho pues le llamamos este acomedido que sea acomedido que no sea dejado que no que no nomás esté esperando que le caiga como quien dice la tortilla del 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 cielo verdad este pues a luz a todos no sé si si cuántos a luz tenemos pues ya ve que voy manejando y no puedo ir mirando los saludos pues ahí les agradezco mucho a la gente que me está este dando dando like y todo eso muchas gracias por supuesto los que comparten saluditos a la gente de tierra cali que también está mirando bienvenidos por ahí al equipo mañana nos vemos en gretna luciana mañana nos movemos a gretna luciana vamos a andar por allá con toda la gente en el estado de luciana pues pasándola bien bonito así que esperen todo el show allá la potencia musical de tierra cali allá este en en gretna luciana por aquí dice juan rosales dice dicen que es tu gato si lo que pasa que mucha gente mal hija de 7x4 malintencionada con muchas ganas de chingar este le dicen a este muchacho que es es el gato la verdad honestamente como siempre lo he dicho cuando uno se vuelve una persona inteligente acomedida trabajadora este obviamente haces a veces hasta labores que no te corresponden la gente lo toma mal y la gente que que pues ahora sí que está en la comodidad de su casa o algunos trabajan hasta 12 horas incansables y llegan a su casa y quieren divertirse y se les hace fácil hacer un texto en el celular este respecto de la página y por supuesto que que son textos malintencionados le dicen que es mi gato pues el muchacho obviamente se siente ofendido y eso está mal pero yo ya lo he estado preparando psicológicamente ahí van para que entienda que que esas cosas que la gente hacías y que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad a entender al público que tiene derecho a dar un punto de vista aunque a veces son muy duros la gente es muy dura la gente es muy muy este incisiva pero además también este lastiman a veces nos lastiman los comentarios pues tenemos que entender que es una red social y que de eso se trata que la gente exprese su punto de vista y que todos los puntos de vista sean respetados aunque sean duros aunque nos no nos gusten pero de todas maneras tienen que ser respetados entonces pues muchas gracias a las mil personas que están conectadas gracias a todos este pues ahí les ahí les este les encargo un like y una compartida de esta humilde página de tierra cali tv así que pues muchas gracias yo sé que mucha gente ahorita está ya descansando son las 6 46 en méxico tal vez en eeuu en california más temprano en el área texas es la misma hora que méxico y por supuesto muchas gracias vale 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 hijos de 7 por 4 nos vamos a poner una borrachera mañana en gretna lisiana hijos de 7 por 4 ahí nos vemos para echarnos unas aunque me digan borracho pues ahí estamos mi gente saluditos a todos uruguapan michoacán las bellas calles este por aquí vagando y por supuesto este pues agradecido con la gente de tierra cali tv mañana vamos a transmitir en vivo por supuesto en las dos páginas vamos en tiktok también gracias a la gente que nos sigue aumentaron seguidores y pues también igual este les comparto un poquito hace rato que lástima que esté rodando por ahí en tiktok o el videíto de de que rancherito calibre 58 está súper expresado porque dice ahora que él me hizo famoso fíjate nada más a veces pasa que con el tiempo los patos le quieren disparar a las escopetas porque porque pues yo soy una persona que ya tengo muchos años trabajando y mucha gente dice que soy famoso entonces este rancherito calibre 58 acaba de subir un tiktok bueno subió ayer un vídeo pero alguien cortó un tiktok de lo que dijo yo no ni me había fijado en la transmisión de don rudi gamalier porque las transmisiones de un rui gamalier son muy largas y la verdad honestamente a veces se avienta hasta dos horas dos horas transmitiendo y a mí no me gusta perder el tiempo tanto porque si me tengo unas dos horas de transmisión pierdo de hacer cosas de trabajo y cosas que siguen acá adelante con el grupo pero don rudi gamalier y rancherito estaban expresándose ahí vi un tiktok donde están diciendo este rancherito está diciendo que que yo fui con 40 mil seguidores a visitarlos a guatemala y que por cierto aumentaron mis seguidores cuando yo los vi a ellos entonces es una gran mentira si quieren les voy a copiar y voy a darme la tarea mañana de calcular en qué fecha fuimos a guatemala y después de esa fecha este yo voy a tomar la captura al este a la fecha del día que fuimos a guatemala y le voy a tomar captura para compararlo cuántos likes llevaba yo para para que rancherito vuelva a entender que no es bueno decir mentiras yo siempre me expresado de la manera más entendible aunque duela duela pero he dicho la verdad yo he dicho la verdad si yo si yo rancherito calibre 58 le dijera mentiras ni siquiera me hubieran recibido la segunda vez y él ellos dicen que yo estoy diciendo mentiras no estoy diciendo mentiras el precio que yo les estoy dando es muy 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 chido pero ellos este quieren más dinero eso es muy adinerado el rollo ahí no sé si si ellos estén ganando tanto dinero en sus redes sociales o plataformas como para que creen que rancherito no merece ir a eeuu y necesita quedarse a trabajar pues que lo hagan a mí no me importa o sea si 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 rancherito no puede viajar a eeuu este regresemos todo al al lugar donde estaba nomás si les pido que no se gasten los 100 mil dólares porque porque pues al rato van a decir pues no tengo para regresárselos y y así no se trabaja o sea allí si si no se va a poder a mí regresenme mi dinero y pongámonos todos en todas las cosas en su lugar pero no me gusta que que traten de difamar mi imagen porque me estaban estaba diciendo rancherito con don rg estudios que siempre decimos que don rudi gamaliel es culpable pero al final también es culpable quien esté allí y rancherito estaba diciendo que cuando yo fui a guatemala la primera vez llevaba 40 mil seguidores rancherito eso es mentira mi hijo y te lo voy a poner las pruebas allí en tiktok vas a ver que voy a le voy a decir a mi amigo iván flores que me que me busque la fecha en que viajamos a guatemala la primera vez y que me y que me cheque ahí este cuántos seguidores llevaban un rancherito para porque dijiste que eran creo 40 mil se me hace que el que le atinó fue rudy porque parece que rudy dijo que 80 mil pero yo siento que eran más yo siento que eran como 130 mil los 140 mil seguidores en la página de tierra cali vídeos y aquí en la de tierra cali tv pues casi vamos igual como 15 mil y pues obviamente la tierra cali tiene 6.5 millones de seguidores entonces no no sé de dónde sacaron eso mi hijo que tú hayas dicho que que yo que tú me diste muchos seguidores y que te que cuando te fui a visitar me hice famoso ahora resulta que los patos me van a tirar a las escopetas entonces hay que tener cuidado con lo que dice uno mi hijo porque la historia nos demanda la historia lo tiene todo escrito la historia no se equivoca y afortunadamente hoy en día con las restas estas redes sociales todo queda grabado arriba y las fechas también si yo regreso el facebook hasta hasta donde el día que yo fui a guatemala la primera vez en noviembre me parece en diciembre ahí te vas a dar cuenta que realmente llevaba más seguidores así que vas a quedar mal ahí mi hijo por eso les digo que no anden abriendo la boca pues cuiden sus palabras porque la historia no soy yo quien nos reclama la historia y van a ver se van a dar cuenta se van a dar cuenta de que dijo dijo otros números mal por eso él se ha equivocado se enreda cada rato pobre si yo le digo que la gente que trae alrededor lo confunde y lo hacen que diga boberías cosas que no están bien es como si yo le dijera no yo cuando fui a ver a rancherito yo ya llevaba 270 mil seguidores o 5.5 millones de seguidores es mentira también si es mentira porque porque si subí subí como los 40 mil cuando fui a visitar a rancherito subí no sé si 40 o 70 mil seguidores pero eso no quiere decir que la página iba muerta o sea yo ya tenía mis tengo mi gente pues si yo por eso tengo años de trayectoria porque ya tengo gente que me que me sigue y este y este muchacho pues de dónde sacó esos números entonces mañana lo vamos o no sé si me está escuchando iván flores iván citó chécate por favor allí el este captura la imagen de cuando fuimos a a guatemala la primera vez porque pues allá anda rodando un tiktok pero recio este se está haciendo viral donde rancherito dice que él que cuando yo fui yo no llevaba seguidores y que en cuanto fui se levantaron los seguidores y que me dio mucha fama y yo pues eso eso la mera verdad este pues de igual manera ya lo subió ya no se puede bajar pero pero ahí está el rollo que los números son malos mis queridos amigos no es bueno decir un número que no que no esté bien porque no porque la historia de los días y las historias que subimos en facebook nos van a delatar se los puedo asegurar no sea realmente así es muchas gracias a las dos mil personas conectadas aquí en tierra cali tv como les digo no puedo escuchar este los mensajes no puedo verlos porque estoy completamente manejando y pues me gusta platicar en las cámaras nada más que ya le voy a comprar esta camioneta un estandarte para para mover la cámara a sentarlo aquí porque si yo una mano manejando y otra con el celular pues no con que esto está mal esto no se debe hacer manejando pero hoy súper despacito y por calles pequeñas entonces no voy en la avenida ni autopista pues ahí sí quedó yo como le digo ahorita si van y van flores me checa por favor ahí eso se lo voy a agradecer amigo iván flores dice por ahí pues muchas muchos comentarios ahí un poquito negativos verdad pero pero bueno nos vemos mañana en gran alición a ustedes ya saben ahí nos vamos a estar mirando y por supuesto aún este hace rato le mandé un mensajito a oswar que nos resolviera lo de rancherito que se aceptaran el pago que les estoy dando yo les estoy dando un buen pago para que los muchachos se alivianen pero la cosa es de que quieren más dinero casi duplicar el costo es que porque mucha gente va a pagar hasta 300 dólares por ver a rancherito y eso yo no lo creo o sea yo como como empresario estoy 100% seguro que eso no va a pasar o sea jamás vas a poder cobrar un boleto así tan caro pero ellos lo hace lo aseguran entonces yo también tengo que armar mis estrategias si quiere rancherito yo les puedo comprometer a que el primer fin de semana que vayan si lo aventamos solo lo metemos a tres salones y cobramos 300 dólares por ver a rancherito a ver si es cierto verdad yo me gustan los las pruebas y si rancherito mete de 300 dólares mete mil personas entonces sabe que oiga allí si ya no me ahí volvemos a renegociar y por supuesto que pago lo que sea pero la neta no va a pasar pero ellos como están pues en pañales en eso de las giras en eeuu están en pañales pues prácticamente no es este como están en pañales pues tienen que hacerles entender de otras maneras porque por la por como por medio de explicaciones no lo entienden tiene que ser con otras tablas de multiplicar o simplemente que vayan la primera vez y se estrellen en la cabeza la primera vez que vayan y que diga vamos a cobrar 30 dólares empecemos a anunciar al rancherito rancherito calibre 58 en houston texas o nueva york y cuánto cuesta el cover la entrada 300 dólares nos van a aumentar la torre entonces ahí es donde se van a dar cuenta que no es así por eso si siguen insistiendo los voy a dejar que se avienten el primer fin de semana ellos solitos y que saquen ese dinero porque si es como las cosas se acomodan a las pruebas como dicen por allí este este a las pruebas me remito y yo casi les puedo asegurar que rancherito la gente no va a llegar o sea va a llegar va a renegar porque es mucho dinero entonces pues allí yo ahí dejaría eso a que a que las cosas sean así ves entonces si si entonces si si este si si él mete la gente por 300 dólares me cae que ahí sí sería un fenómeno pero lógicamente no lo es paisanos lógicamente no no vamos a hacer eso lógicamente que que no no puede no puede esas son las las leyes de la de la vida o sea no puedes hacer algo que no no va a funcionar ya dedícate a cantar paisano para eso eres bueno ya deja de andar de de robón no paisano yo voy a cantar mañana y cuando voy a hacer show yo no hablo de de rancherito ni de nada ahorita pues es es una soy estoy en tiempo libre y por supuesto aclarando algunas cosas al público en realidad para que el público seca sepa y el día que no se haga la negociación porque la negociación ya se hizo más bien el día que ellos no acepten el trato que yo les di que que ahorita estamos cuestionando una cifra mi gente aceptable para él por fecha y la otra cifra ellos que esto tenganlo por seguro que no se va a poder y tenemos que regresar todo a su lugar mi dinero a su lugar y ellos a su lugar porque la mera verdad este están en pañales y cuando la gente no sabe y no se ubica que está en pañales por supuesto que siempre la va a regar dice aquí este los tickets para la ms cuentan cuentas 100 dólares y eso es otro nivel por rancherito no voy es que es lo que yo le digo si mi amigo osbar que es el que hizo un comentario que rancherito le habían comentado algunos fans de nueva york que pagarían 300 dólares por rancherito y por eso está queriendo subir el precio por fecha hacia hp yo le yo le propongo a osbar que le propongo a osbar que vaya el primer fin de semana él y su rancherito solitos a ver el solito yo le saco la visa sí porque eso es mi compromiso pero para que ellos entiendan se vaya solo rancherito y una vez que rancherito esté allá solo haga sus fechas este bueno yo hago las fechas pero el cover va a ser de 300 dólares y va a llegar rancherito y va a tocar y si y si mete mil personas bueno no le mil como dice el si mete tres bueno si mete 300 personas de a 300 me doy por vencido a lo que se está diciendo pero la mera verdad no no va a funcionar así o sea no es por ahí es que la gente la gente que les manda mensajes este mis queridos amigos es gente malintencionada gente gente que ni siquiera va a los bailes lo hacen nomás por estarse burlando del muchacho para que el tarudo como decimos en michoacán saque una cámara y se ponga a hablar andeses diciendo la gente me quiere ver pagarían eso no es la gente es una persona dos o tres que nomás quiere hacer mitote cuando no hasta sea la gente que nos tira haters la gente que que no quiere ver bien al amigo este a rancherito en eeuu con tierra cali entonces siempre hay que tener cuidado y por supuesto este que no va a pasar rancherito es un muchacho que si tiene talento pero no es para tanto todavía no hemos hecho nada y no 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 deben poner esos números altos ya les dije si hay un empresario promotor que me esté mirando en eeuu que nos que nos diga hay que y que nos hable que nos ponga un mensaje diciendo oye pues por un tierra cali se ha pagado hasta 120 dólares por mucho en nueva york que hicimos un sold out se pagaron 120 dólares al final pero los boletos se vendieron antes del show este es lo creo que lo máximo que hemos cobrado 120 las bandas pues van de ms han cobrado 150 vip los tigres también pero no nomás va la ms van otros dos tres grupos tocan los tigres van otros dos grupos más y rancherito dice que él solo 300 dólares hay dios mío santa maría de dios hermano cuando uno no tiene cabeza un poquito definida del negocio piensamos decir cada bobería o sea y todavía este ayer este anda rodando el tiktok diciendo no pues humberto plancarte cuando vino para acá este se hizo más famoso muy famoso dice no tenía ni seguidores o sea me dijo mi hermano el del rancho me cago por donde mismo o sea si si yo yo ya tengo seguidores desde hace muchos años y tengo seguidores desde desde que empecé la carrera musical desde entonces tengo por eso sigue mi carrera por eso seguimos trabajando y este pues así no dice plancarte pero pon a cantar al taco así nadie va a ir a ver a ranchero no desquita pagar ni 10 dólares para verlo es que pone que él dijera la gente paga 30 dólares dólares por ir a verme ahí doy al caso unos 30 dolaritos pues a lo mejor la gente los paga como no pero 300 es una cifra tonta exagerada cuidado con lo que nosotros decimos verdad con lo que nos parametramos si él no acepta el trato que yo le estoy proponiendo este en realidad rancherito se va a quedar en guatemala porque porque pues de todas maneras a la siguiente empresa que se le acerque que no sea yo le va a proponer lo mismo lo mismo porque tienen la mente muy alzada muy crecida y con algunos memes y algunas canciones que han hecho en guatemala piensa uno que ya en eeuu es lo mismo y es es diferente la gente de provincia somos más compartidores más amables la gente de provincia somos personas que nos gusta mucho mirar las redes sociales pero en eeuu el facebook no es tan popular como en guatemala eeuu el facebook es la allá lo popular es plataformas diferentes pero en guatemala el facebook es súper popular y pues lo viral es en guatemala no eeuu y mucho menos si no eres cantante pues mucho menos me entiendes entonces este ese es el perdón en la interrupción este una disculpa pues si es lo que le comento este la gente dice por ahí este dicen por ahí termina con esa novela pues si parece una novela parece una película un cuento de una una serie pero la verdad honestamente este estamos a un piecito de hacer una buena canción aquí en en méxico ahora me siento un poquito cabizbajo nada porque pues se supone que ya deberíamos estar arreglados se supone que deberíamos estar queriendo grabar una canción y no lo estamos haciendo entonces es súper importante me entiendes súper súper importante empezar la y poder cuadrar la por eso me siento un poquito aguitado porque pues al ratito si las cosas no salen bien me van a me van a decir a mí que yo tuve la culpa pero ustedes saben que para todos estos proyectos se ocupa tiempo y si no le damos tiempo a un proyecto las cosas no van a funcionar me entienden entonces es súper importante y entendible esta situación